Música Hace tiempo corren rumores de una mala relación entre Ivanna y Cardi y su cuñada, Wanda Nara. Rumores que fueron confirmados por la propia ex gran hermano a mediados de año en su cuenta en Instagram. Iría más seguido a ver a mis sobrinas pero hay un dicho que dice ando vayas donde no te inviten, no te metas en lo que no te importa, no hables de lo que no sabes. Ella dijo cosas muy feas de mí cuando iba a entrar a GH, sin motivos. No guardo rencor, pero a ella tampoco le interesa que esté muy cerca de ella, dijo en aquella oportunidad. Ivanna y Cardi y Wanda Nara Ivanna actualmente está viviendo en Messina, Italia, donde su pareja, Luifa Galesio, está jugando al fútbol. A pesar de la cercanía geográfica con el lugar de residencia de su hermano, Mauro y Cardi, la relación entre la ex gran hermano y Wanda Nara no mejoró. Por el contrario, cada vez está peor. Así lo demostró Ivanna a través de su cuenta en Twitter. A fines de noviembre, fijó, un tuit con un breve texto, espero que un día te des cuenta que tu felicidad interna no viene de las cosas materiales en el mundo. No importa si viajas en primera clase o en la económica, igual bajas y el avión se cae. Espero que te des cuenta que, cuando tienes personas cerca con quienes hablar, reír y cantar, eso es la verdadera felicidad. Pero eso no fue todo. La modelo volvió a utilizar su cuenta en la red social y, sin mencionar a Wanda, se manifestó dolida por los padres que se desviven por sus hijos pero, no reciben un saludo, ni siquiera en estas fechas tan especiales a fin de año. Bueno, qué feo para una madre o padre, que se desvive por sus hijos para criarlos bien e intentan darle todo, que no los tengan en consideración, un saludo, una llamada en estas fechas o en cualquiera del año, pero después pienso e dime con quién andas y te diré quién eres y se me pasa, publicó. Hace una apreciación de una seguidora, quien le dijo que también es responsabilidad de Mauro y Cardi y no sólo de Wanda haberse distanciado de sus padres, Ivana le respondió, lo sé, pero cuando sabes cuál es el motivo, el único que le importa a esta mujer, o sea el dólar dólar dólar, te das cuenta que si bien uno tiene la responsabilidad, la otra le ha llenado la cabeza, porque el ladrón cree que son todos de su condición. Y luego si yo, no soy madre pero puedo entender la tristeza que se siente. Lo bueno es que yo tengo cariño para dar y regalar. No me quiero hacer la hija perfecta. Miles de veces me he enojado o me he equivocado por inmadurez pero sé de dónde vengo y quién es mi familia. Los que han estado y estarán siempre. Punto. En ese sentido, concluyó, May. Toca mucho pensar que existe la posibilidad de que pueda ser la última vez que puedo ver, hablar o darle un abrazo a alguien que quiero. Capaz soy muy extremista pero nunca se sabe. Comence supposedly... Con Google Formatricko. Capaz soy muyionfendistaver. Con seguida. Por favor. Cerfilelijk... Adulado. Veracruel realizado por acá. Con seguida. Y ya está. Es mediación oysters. Que sí,isation�� se siente muy bastante interesante, sino espacuar. Y ya está listo que afinada esta foto nav옥. Para photographed akan esa garoc batería,